Métalo lateral, tres, voy abajo, ahí, segunda, segunda, eso, venga, abajo, una vez, segunda, tomas, Tres, lateral, tres, voy abajo, muy bien, vamos, gracias, muchas gracias, gracias, vamos, gracias, ¿Dónde es Alex? Gracias por ver el video ¿Vas a ir a banderas? Sí, pues yo sé que este tiene mucho significado algo y yo creo que como voy a tratar este juego como cada otro juego es un juego que nosotros estamos a salir a tratar de ganar ¿Qué virtudes tiene?